Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School y para mí es un placer saludar a mi primera invitada, ella es Mónica Díaz Foreros, gerente y socia fundadora de MS Plásticos, más soluciones en plástico. MS Plásticos opera bajo la marca Impercap, es una empresa que fabrica y comercializa impermeables para motociclistas con material reciclado, nació en el 2010 en una clase de emprendimiento impulsados por la necesidad de crear productos económicos y livianos para el motociclista. Esta empresa tiene como eje transversal la responsabilidad social y se han caracterizado por trabajar con personas en situación de discapacidad y es importante contar que se han ganado ya dos premios, dos programas, el de implanta y aceleración empresarial de Créame. Bienvenida Mónica y qué bueno que hablemos sobre lo que ustedes consideran que han sido un gran aprendizaje en esto de trascender por el camino del emprendimiento y es la resiliencia, ¿qué resiliencia y por qué es tan importante? Bueno, es la capacidad que tenemos como para ver una oportunidad cuando tenemos situaciones complicadas. Primero que todo le quiero dar pues las gracias por la invitación, realmente esos espacios son importantes y son los que nos impulsan tanto a los emprendedores nuevos como a los viejos como a tener la capacidad de creer en nosotros mismos y ver que por parte pues de instituciones nos apoyan para poder seguir en el ejercicio de emprender. Bueno, nosotros realmente venimos con un producto que fue muy innovador, que fue un impermeable que fabricamos en plástico reciclado, entonces ahí fue la primera como situación que tuvimos. ¿Tú creerías que yo te voy a proteger de la lluvia solamente mostrándote esto? No. Exactamente, entonces al principio tuvimos muchísimos no por respuesta, o sea, les mostrábamos el producto y nos decían eso es una bolsa plástica, se va a romper y nosotros insistíamos constantemente en que queríamos que nos dieran la oportunidad de mostrar que era un producto que realmente cumplía con todas las características de un impermeable convencional y que la única diferencia era que era fabricado en plástico reciclado y que antes lo que queríamos promover era el cuidado del medio ambiente. Bueno, ese enseñanza está muy muy interesante. Ustedes hablan dentro de su empresa de la importancia de tener empleo de calidad, ¿qué es un empleo de calidad y por qué es fundamental para otros factores de la compañía como el tema de la responsabilidad y la rentabilidad? Bueno, nosotros creemos en el empleo de calidad porque desde el principio cuando nosotros queríamos generar E-empresa dijimos vamos a tener a nuestros empleados con todo lo que se debe tener a nivel legal y adicional a eso les vamos a ofrecer beneficios adicionales. Nosotros y nuestro sueño y lo que queremos a futuro es que MS Plásticos tenga un mínimo que nosotros mismos implantemos porque creemos que nosotros si tenemos a nuestros empleados motivados y les tenemos como con todos los beneficios que ellos puedan tener de trabajar con nosotros van a poder entregarnos también su 100% y así vamos a entregar un producto de calidad. Mónica, ¿por qué es tan importante perderle el miedo a la competencia? Bueno, esa fue la parte más dura que nos dio a nosotros. Nosotros desarrollamos el producto en la universidad, investigamos con qué materia prima lo podíamos hacer, hicimos todas las investigaciones, lo sacamos al mercado y más o menos como el año y medio nos lo copiaron. Al principio pues nos dio durísimo porque pues era un esfuerzo que traíamos pero con el tiempo nos dimos cuenta de que estábamos haciendo las cosas bien y que definitivamente si nos estábamos copiando era porque íbamos a intentar nosotros como tener un equipo de desarrollo e innovación y siempre estar innovando y que la competencia siempre se quedara copiándonos. Es como lo que siempre hemos pensado. Mónica, ¿y cómo funciona ese tema que ustedes manejan dentro de la empresa de economía solidaria? Bueno, la economía solidaria es un término en donde todas las personas que se relacionen con nosotros en la empresa, tanto clientes como proveedores como empleados, ganamos. Todos estamos en un gana-gana. Entonces, por ejemplo, lo hemos reflejado en la parte de nuestros colaboradores. Cuando tú compras un Impercap se van 30 pesos para un fondo de estudio y ese fondo de estudio es usado por los mismos empleados. Hoy en día ya somos 50 personas y ya hay una persona beneficiada. Entonces nosotros creemos que como emprendedores no vamos a ser los únicos que vamos a mejorar nuestra calidad de vida, sino que queremos mejorar la calidad de vida de todo nuestro entorno. Mónica, por acá está con nosotros Liliana Gallego, que es la directora de CREAN, que es la incubadora de empresas de base tecnológica. Ella es una experta en emprendimiento, es una entidad que lleva cumpliendo este año, cumple 20 años manejando ese tema tan interesante. Y ella le va a formular preguntas de ella y otras que nos llegan a través del mismo chat de YouTube. Mónica, bienvenida. Y nuevamente un saludo para todos ustedes que nos están acompañando. Yo quería saber por qué ha sido importante para ti esos premios que te han ganado. Bueno, han sido importantes primero porque nos motivan a seguir creyendo en nosotros, segundo porque nos damos cuenta que tenemos un producto con un potencial interesante y porque vemos que realmente el mercado lo ha podido como acoger y está siendo pues como, pues realmente ha podido comercializarse bien. Y los premios que nos hemos ganado nos han ayudado a que nos conozcan más y a que nosotros podamos también de alguna manera compartir estos premios con nuestros colaboradores. Bueno, ya tú trabajas con personas que tienen algunas limitaciones, con personas en estado de discapacidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo los congregas? ¿Dónde los encuentras? ¿Y por qué es importante para hipercap trabajar con este tipo de personas? Bueno, coincidencialmente en este momento tenemos cuatro personas con movilidad reducida y los cuatro están por balas perdidas. Entonces a nosotros eso nos dio como un indicador de que realmente en nuestra ciudad existe pues como la problemática de estas personas que no es tan fácil pues como la inclusión laboral. ¿Nosotros dónde los encontramos? Realmente en la empresa nosotros descubrimos en uno de ellos la habilidad de que doblaba muy bien el impermeable. La labor que ellos hacen es que ellos doblan el impercap, ellos tienen una fuerza pues interesante en los brazos. Entonces lo doblaban y a partir de él empezamos como a preguntarle a él ¿dónde podemos encontrar más? Y por medio del INDER fue que encontramos a estas personas. Bueno, ¿cómo haces para que todos estén trabajando armónicamente sabiendo que tienes una población tan diferente dentro de tus empleados? Bueno, eso ha sido algo complicado porque creo que a todos nos hace falta ponernos en este caso en la silla del otro porque realmente muchas veces se nos olvida como esa parte humana de entender por qué discapacidad está pasando pues la persona. Entonces lo que hacemos nosotros sensibilizamos realmente. Hemos hecho muchas sensibilizaciones, tenemos un proyecto que se llama por ejemplo Rodando por las Escaleras en donde nosotros buscamos que las personas nos ayudemos entre nosotros pues en el momento que se necesita. Adicional a eso también estamos pues como muy de la mano con instituciones que también tienen este tipo pues que le buscan empleo a este tipo de personas y que nos están enseñando cómo trabajar con este tipo de personas. Bueno, tenemos a Lorena Aguirre, ella quiere felicitar a Impercap y dice mantener un buen clima laboral es fundamental para que los colaboradores se sientan bien. Es correcto, yo creo que independientemente del número de empleados que tenga una empresa es muy importante que la convivencia sea limpia y sea tranquila para que todos puedan entregar y darte su mejor trabajo. ¿Cuál es el problema más fuerte que has tenido que superar en estos años de crear tu empresa? Bueno, a mí realmente me dio muy duro la parte de lo de la competencia, pues de entenderlo de que existe algo que es derechos de autor, que existe algo que es el diseño industrial, que existe algo que es la patente y me costó muchísimo entender que mi producto no entraba en ninguna de estas. Que era un producto que simplemente nosotros habíamos diseñado, desarrollado y que sí era muy innovador la forma de empacarlo, entre otras cosas, pero que realmente para lograr una patente nos tocaba luchar un poco más. Eso me costó entenderlo, pero de ahí nació pues como el área de desarrollo e innovación con la cual nosotros empezamos pues como a tratar de innovar con las cosas. Liliana, vamos a hacer la conclusión final. Bueno, yo creo que aquí tenemos muchísimas recomendaciones para emprender, pero lo más importante que quiero compartir con ustedes es que definitivamente las empresas tienen que tener un propósito. Y en Impercap vemos una empresa con propósito. Esta empresa no solo busca el bienestar para sus socios, sino busca un bienestar tanto para sus empleados como para el medio ambiente y la sociedad y la comunidad con que se relacionan. Entonces definitivamente una empresa con propósito no riñe con una empresa rentable y sostenible como nos lo muestra hoy Mónica. Mónica, muy importante que usted entonces en este micrófono y en esta cámara que ya la va a enfocar, nos cuente por qué la gente que nos ve en Iberoamérica debería hacer negocios con ustedes. Subwich. Bueno, principalmente porque este producto nació en una clase de emprendimiento. Nosotros nos dimos cuenta como motociclistas que no existía un producto que fuera liviano y económico y que mejorara la calidad de vida de los motociclistas. Hoy en día es un producto que se está exportando en tres países de Latinoamérica, México, Uruguay y se me pasó el otro. Ecuador, no, se me pasó el otro. Bueno, está ahorita en plástico reciclado, lo cual hace que el medio ambiente sea muchísimo mejor. Y adicional a eso lo encuentran en las estaciones de servicio de la ciudad y realmente por qué es interesante hacer negocios con Impercap porque nos van a ayudar a tener una empresa con una responsabilidad social y a poder caracterizarnos en nuestro país como una empresa que hace inclusión social. Mónica, muchísimas gracias. Este es la maratón de emprendimiento, negocios en el mundo. Créame con el apoyo de Seipa Business School. Ya regresamos con nuestro siguiente emprendedor.